Para hoy es un gusto, vamos a dialogar con el nadador Mauricio Fiol en el marco de la presentación del Team Perú rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muy contento de este lanzamiento y motivado. Yo, al igual que toda la delegación, estamos viajando ya en pocos días y vamos a dar el 100% de nuestra capacidad. ¿Cuál es tu objetivo en estos Juegos? Mi gran objetivo es lograr la marca para Río y luchar la medalla con los más grandes, que van a estar muy reñidas, están los campeones americanos, van los mejores de Brasil. Entonces, bueno, va a estar muy duro, va a estar muy duro el campeonato, pero yo he trabajado muy duro también, entonces estoy para luchar contra ellos. ¿Cuál es la marca mínima que te están solicitando? Es 1.56.97 para el 200 Mariposa, es la marca A. Y en tus entrenamientos, ¿cuánto estás realizando? En realidad en entrenamientos casi no practico esa carrera, pero me fue muy bien en el último nacional, logré acercarme bastante. Hice 1.58 entrenando antes, entonces yo creo que es cuestión de que me afeite, de que sigan pasando los días, que voy a llegar en muy buen momento a este campeonato. Claro, y además con una mayor exigencia, con deportistas de gran nivel, la marca se amenora. Exactamente, yo soy muy competitivo y tener a alguien al costado, yo le peleo a todo. Así es. Bueno, ¿estos son tus segundos Juegos Panamericanos? Sí, son mis segundos Juegos Panamericanos, estoy completando mi segundo circuito olímpico y bueno, eso yo creo que me ayuda y me da más experiencia. En la experiencia pasada, ¿qué puesto ocupaste? Que es, si no me equivoco, sexto puesto y llegué a la final, que para los 16 años que yo tenía en ese momento, estuvo buenísimo, ¿no? Entonces vamos a seguir creciendo. Claro, bueno, en esta oportunidad será mantener el mismo objetivo y bueno, como tú dices, la marca, ¿no? Para los Juegos Olímpicos. Exactamente, una vez en la final puedo pensar en algo más grande y yo creo que se me van a dar los logros. En líneas generales, la delegación de natación peruana, ¿qué metas tiene? Bueno, vamos a dejarlo todo. Nuestras grandes metas es llegar a las finales, batir récords nacionales. Si bien algunos son bastante jóvenes, está Nicolás Magana, bueno, Jean-Pierre Montagudo y Giovanni, que vienen muy bien, son nadadores bastante jóvenes para este tipo de campeonato, pero aún así ya están luchando contra los mayores y bueno, que luchen a bajar sus marcas, que luchen para dejar lo más alto que puedan, ¿no? Dentro de sus capacidades. ¿Qué otras competencias tienes en el año, luego de los Juegos? Luego de los Juegos, dos semanas después, tengo el Mundial de Rusia, en el cual, bueno, nos hemos preparado al igual que para los Panamericanos. Si bien no llevo en el mejor momento, muchas veces también ayuda ese descansito extra. Así es, bueno, te veo que te has rapado cabello. ¿Es una cábala? Porque la vez pasada también lo hiciste. Sí, yo tengo una cábala, que cada vez que me rapo el pelo no me da mal, entonces... ¿Sigues con la cábala? Sigo con la cábala, no la voy a perder y bueno, vamos a ver todo lo que me ayuda, todo lo que yo creo que me ayuda lo voy a hacer y bueno, ahí contento, ¿no? Bien, Mauricio, muchas gracias por haber estado en el blog Oles. Un gusto, algún mensaje para la afición peruana que va a estar atento a todas las participaciones peruanas. Bueno, yo en nombre de todos los deportistas peruanos les digo que vamos a dejar lo mejor, vamos a dejar todo en la cancha y vamos a hacer un ejemplo para todos los que vienen abajo y a los papás para que motiven a sus hijos a hacer deporte, que les puede sacar de muchos problemas y les va a ayudar mucho con la salud. Muchas gracias.